¡Dibujos brillantes! ¡Hola, hola mis amigas y grandes artistas! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Listos y preparados para ver a los amigos que nos acompañarán? ¡Saludemos a Bingo! ¿Y a quién más tendremos con nosotros? ¡Por supuesto! ¡Hola, Bluey! ¡Vamos! ¡Empecemos! ¡Dibujamos los ojos de Bingo! Dos óvalos, uno grande, uno más pequeño y el párpado. Seguimos con sus cejas y una línea lateral. ¡Hacemos su nariz! Y de la base, sacamos su segundo ojo. No lo olvides, si deseas practicar más, en mi canal podrás encontrar muchos más dibujos de este gran personaje. Así que, pásate por mi canal y no olvides suscribirte. Una vez hecho su rostro, hacemos su cuerpo. ¿Te das cuenta que es como un gran rectángulo? ¡Vamos con los detalles! La parte central de su estómago. Y terminamos con sus piernas. Largas y delgadas. ¡Uy! ¡Casi lo olvido! ¡Su gran y esponjosa cola! ¡Jamás hay que olvidarla! ¡Listo! ¿Estamos? Pues, si deseas, puedes remarcar los bordes. ¡Perfecto! ¡A colorear! Un poco de piel para la parte central del rostro. Las manos y los pies. ¡Casi lo olvidamos! ¡Lea el estómago! Ahora, anaranjado. ¡Y café! ¡Pinta todo su cuerpo! ¡Negro en los bordes! ¡Y listo! ¿Qué te ha parecido? Espero que te haya gustado. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!